Independiente, no queda otra. Sí, sí, hay que ganar sí, sí, de local y empezar a aumentar la presión a la de arriba. ¿Cómo sigan? ¿Perdón, dos partidos consecutivos? ¿Es más que futbolístico? ¿Crees pasar por los anímicos también? Futbolístico, exclusivamente, anímicamente estamos todos muy bien y el grupo está muy fuerte, así que tenemos que mejorar a los futbolísticos y hacernos parte de la local y demostrar a toda la gente que nosotros estamos para luchar de arriba, además que nada por nosotros y por la gente que viene a alentarnos todos los domingos y todos los días. ¿Lo más importante es ganar? ¿No le interesa a todos? Sí, obviamente, lo más importante hoy es ganar, pero si se puede jugar bien, mejor, porque necesitamos también una recuperación futbolística. Es fundamental, lo conseguimos fuerte y lo vamos a hacer, creo que vamos a hacer un buen partido. Es una ventaja que la fecha anterior hayan jugado todos para el unión, ¿no? Sí, obvio, obvio que es una ventaja porque sí íbamos a correr más atrás, pero bueno, también hay que ser conscientes que faltan 16 partidos, que nosotros vamos todos los de arriba, entonces si nosotros vamos sacando puntos de local y ganándole a los que le tenemos que ganar, creo que vamos a estar bien. ¿Se lamenta esa posibilidad que se perdió de acercarse a San Martín o de quedar iguales, teniendo en cuenta los rivales con los que jugaron, Lucas? Sí, se lamenta, obviamente, pero bueno, el equipo, como te dije recién, el grupo está muy fuerte, estamos muy bien anímicamente, no sé si en las prácticas nosotros estamos contentos, estamos bien y sabemos que tenemos plantel como para salir adelante, entonces sabemos que necesitamos una recuperación futbolística y cuando la encontremos creamos que vamos a salir adelante y creo que el viernes es un buen partido para nosotros. ¿Solamente bajó el rendimiento futbolístico, Lucas? Sí, creo que sí, creo que tampoco juega tanto el bajón, creo que somos todos los equipos muy parejos, porque para pensar todos los grandes jugaron todos los barrios, jugaron de resistente y no ganó ninguno, el único que ganó fue Quilmer y después no ganó nadie, entonces obviamente nosotros pensamos nosotros, pero perdimos dos partidos nomás, tampoco fue el que hace seis fichas que no ganamos, perdimos dos partidos y creo que queda mucho y que podemos levantar y podemos seguir arriba. Lucas, ¿Juega en la cabeza del jugador incide el hecho de que no hubiera un ONT en zona de ciencia directa, hiciera una promoción, teniendo en cuenta que sea el fútbol? No, no se juega tanto, la verdad yo no estoy pensando en que en este momento estamos en la cabeza del jugador, obviamente queremos estar, cualquiera que le pregunte va a querer estar primero siempre, pero hay que estar tranquilos, quedan seis partidos y creo que podemos llegar en la fecha, en esta fecha podemos llegar a la hora de preparar respuesta.